Personaje esquivo para los medios de comunicación durante su desempeño como director provincial de trabajo. Renato Samaniego llegó hasta su ex oficina para confirmar lo que se sabía con anticipación. Creo que queda en buenas manos la actual administración, en virtud que fue una asesora jurídica de mi persona y conoce los procesos. Hay procesos, señala Samaniego, que se han venido generando y que están pendientes de resolución. En los temas de la Universidad Nacional de Loja y temas del gobierno provincial, del contrato colectivo y del municipio de Loja. Yo creo que son temas que han quedado un tanto a la deriva. Entre lo más conflictivo, la relación obrero patronal en el municipio de Loja. Aquí no se trata de buscar responsables. El Ministerio del Trabajo es una institución técnica y es nuestro deber desde el punto de vista jurídico hacer el análisis correspondiente. Lamentablemente nosotros no hemos buscado telepantallas para desinformar. Desestima las observaciones hechas por el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, de que habría actuado politiqueramente. No estamos aquí para hacer un llamado al sentido del corazón ni de las percepciones de las dos partes, sino somos autoridades administrativas que actuamos con base a derecho y dentro de nuestro ámbito de competencia. Es más, dice, el décimo cuarto contrato colectivo de los obreros municipales está vigente y se debe cumplir. Es por eso que se está negociando el actual contrato colectivo. Insisto, compañeros trabajadores, no ha sido responsabilidad de quien les habla, sino también es fruto de un código caduco. Pero si el anterior funcionario era esquivo con la prensa, quien ocupe el despacho desde este martes 7 de noviembre, a través de sus subalternos comunica que para una entrevista se debe realizar una petición por escrito para ser analizada o comunicada a planta central del ministerio. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.